Música Ya andaba navegando Y el amor que tanto deseaba Y entre mis labios tristes me da Una roja más linda Con desesperacidad buscaba Buscaba vueltas mías Y sentía en la carne En los brazos En los brazos Pero me desperdicaba En mis sueños En mis sueños Con el alma sin voz Y entre mis labios En mis sueños Y entre mis labios Y entre mis labios ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!